La Ibero-Puebla se ha caracterizado por una incesante búsqueda de la verdad y por el compromiso que tiene con ella para servir a la sociedad. De allí que se aborde el segundo elemento de la Ratio Studiorum, la que los jesuitas concibieron como imprescindible para ir modelando a la persona y a la sociedad del futuro. La Humanitas, característica que mira de frente, desde la propia unidad personal, tanto lo racional como lo afectivo, tanto lo material como lo trascendente, lo lúdico y lo místico, lo académico y lo práctico, lo volitivo. Cuarto Informe del Rector